y ahora nos vamos con nuestro compañero Francisco para que nos dé el resumen deportivo del día porque además Dani Alves está en prisión preventiva pero además va a volver a declarar en este juicio que se lleva en su contra Francisco, los detalles Así es Karen, el exjugador del Barça Dani Alves en prisión preventiva desde hace ya un rato por estar acusado de haber violado presuntamente a una joven de 23 años en una discoteca en Barcelona el pasado mes de diciembre volverá a declarar el próximo lunes 17 de abril A petición propia, Dani Alves prestará de nuevo declaración el lunes de manera presencial ante la jueza que instruye el caso en la sección tercera de la Audiencia de Barcelona para dar su versión de los hechos sucedidos en la discoteca Sutón Previamente el exjugador ofreció hasta tres versiones diferentes en un primer momento afirmó en un video emitido en una cadena de televisión que no conocía a la joven y después admitió que le había practicado relaciones de manera consciente En España, por cierto, la ley permite que una persona investigada pueda declarar cuantas veces considera oportunas durante su proceso judicial Alves permanece detenido en el centro penitenciario de Brians 2 en Barcelona desde el pasado 20 de enero y mantendrá previsiblemente ante la jueza que la relación sexual con la denunciante fue consentida como ya apuntó su defensa en el recurso contra su ingreso en prisión Tras la declaración del acusado, la defensa del futbolista podría pedir de nuevo a la audiencia de Barcelona que lo deje en libertad provisional Continuamos con más noticias de fútbol y es que con dos enfrentamientos claves esta tarde arrancan los cuartos de final en la UEFA Europa League En esta tarde, el Manchester United de Inglaterra se medirá en condición de local ante Sevilla de España en un cotejo correspondiente a la ida en los cuartos de final de la Europa League Old Trafford será el escenario de este encuentro en el que, ojo, los dos equipos llegan con realidades similares aunque con aspiraciones distintas en sus respectivos campeonatos Los Diablos Rojos, por su parte, no han logrado encadenar una importante regularidad que les permita pelear por el título en la Premier League misma situación que atraviesa el Sevilla, que marcha en la décimo tercera casilla con 32 puntos No obstante, hay que recordar, Karen, que los seis títulos que el Sevilla acumula en la Europa League son la mayor cantidad de trofeos para un equipo en esta competición La última vez que se midieron Manchester United y Sevilla fue el 16 de agosto de 2020 con victoria de los de Sevilla, dos goles por uno Por otro lado, la Juventus enfrentará al Sporting Lisboa con la misión de mantener su récord positivo ante los portugueses Previamente se enfrentaron en fase de grupos de la Champions en 2017 con victoria 2 a 1 del conjunto italiano y empate en la vuelta No obstante, el panorama de este equipo de Portugal no luce alentador ya que en los 15 encuentros ante equipos italianos no han conseguido su primer lauro 4 empates y 11 derrotas Un panorama muy, pero muy gris para el equipo portugués Pasamos al béisbol y es que el venezolano Miguel Cabrera conectó doble e igualó a tres speakers en el puesto número 15 con 1134 extra bases Esto fue ayer en la jornada de los fieles de Detroit frente a los azulejos de Toronto Ahí vemos a Miguel Cabrera, esa figura que muy probablemente veamos más adelante en el Hall de la Fama Igualó a tres speakers en el puesto 15 de todos los tiempos Y se dice fácil, 1134 extra bases Y ahí vemos ese batazo hacia el jardín izquierdo Cabe acotar, quedó solo a par de extra bases de otro legendario bateador Y también miembro del Hall de la Fama, Ty Cobb Con 1136 batazos de dos o más bases De por vida, Cabrera ha dado 610 dobles, 507 honrones y 17 triples Seguimos con la acción del béisbol Y es que el amparo Larry Vanover fue hospitalizado durante la noche del miércoles A ser impactado en la cabeza por una pelota lanzada hacia el Hall En esta jornada, Vanover de 67 años fue derribada por el lanzamiento del segunda base venezolano Andrés Jiménez, quien cortó un tiro desde los jardines Y lanzó con destino al plato en la derrota de los guardianes de Cleveland ante los Yankees de Nueva York Habíamos esa jugada donde le da ese pelotazo al umpire Que posteriormente salió del juego y estuvo conmocionado Le van a hacer una prueba de conmoción Parecía estar coherente y sabía más o menos que es lo que estaba pasando Dijo el umpire principal de este compromiso Así que, bueno, noticias buenas, noticias malas también para el béisbol Y nos despedimos con una bien cortica Y es que extienden la venta de alcohol en los estadios de MLB ¿A usted qué le parece eso, mi estimada Karen? Por la reducción del tiempo de cada uno de los juegos Algunos equipos de las grandes ligas han decidido extender esta venta de alcohol a los fanáticos en cada uno de los juegos Esto hasta el octavo inning, actualmente es hasta el septiembre ¿A usted le gusta esa noticia, no? Bueno, hay que ver a partir de cuándo es eso Gracias Francisco Están estudiándolo y en Miami probablemente lo apliquen Así que vamos a ver qué tal Esperemos entonces qué es lo que va a pasar Seguramente el estadio va a estar full Nos vamos con este resumen de noticias a una nueva pausa Al regreso a los espectáculos con Valeria Badel Al regreso a los espectáculos con Valeria Badel